Vamos a continuar porque atención a esta noticia dice Abascal pide una reunión en la FIJO para coordinar la respuesta institucional frente a Sánchez. Lógicamente tienen que tener una respuesta institucional frente a Sánchez pero ya solo le quedan muy pocas cosas. Le queda pues ir contra la mesa del Congreso que luego hablaremos que ya ha emitido a trámite la ley de amnistía y contra esa mesa por prevaricación. Y luego la resistencia en el Senado que tendrían que preparar una resistencia pues numantina para pararlo. Luego quedaría el Poder Judicial, le quedaría el Tribunal Superior de Justicia de Europeo y hacer las movilizaciones y una actuación digamos de marketing y de política para que Europa de alguna forma fuera consciente que se está dando un golpe de Estado. ¿Cree que van a ser capaces de utilizar todas las cartas que tienen y de hacer una resistencia numantina ante lo que se nos viene? Que yo creo que todavía no son conscientes tanto uno como otro de que lo que viene aquí es el fin del Estado de Derecho y de lo que queda de democracia como lo entendemos. Bueno yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado la cuestión del Partido Popular que el Partido Popular como si quiera contar con él para cualquier tipo de resistencia ante este socialismo pues yo creo que estamos absolutamente despistados. Yo procuro no emplear la expresión sanchismo por alguna vez es posible que se escape por contagio porque la expresión sanchismo en definitiva lo que hace es exonerar al socialismo. Es como si dijéramos, bueno no es el socialismo se trata de una excrecencia particular del socialismo. No, la desgracia de la historia de España se llama PSOE. Se llama PSOE y es que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español sea la fuerza principal de la derecha española. Una especie de mixtura entre Argentina y México que eso es lo que es el Partido Socialista Obrero Español. Entonces por un lado confiar en que el Partido Popular verdaderamente va a llevar a cabo algún tipo de resistencia frente a lo que hay es engañarse. Comprendo perfectamente que Santiago Abascal lo plantee y pretenda hacerlo, entre otras cosas porque así va a retratar al Partido Popular. Pero creo que su eficacia va a ser escasa. Y por otro lado tenemos el tema de Europa. Europa, el que confía en Europa, en fin... ¿En el Tribunal Superior de Justicia Europeo usted cree que va a actuar de acuerdo a la ley o va a ser totalmente politizado? Está absolutamente politizado, va a actuar de forma absolutamente politizada no tengo ninguna duda y basta con ver dónde ha estado refugiado Puigdemont todo este tiempo que no ha estado en Moscú, que no ha estado en Beijing que no ha estado en Pyongyang que es que Puigdemont ha estado en Bruselas que es que Puigdemont ha estado en Bélgica, en Waterloo que es que Puigdemont ha estado en el corazón mismo de la Unión Europea. El que crea de verdad que o bien el Partido Popular o bien la Unión Europea van a sacarnos de esto va a suponer algún tipo de freno a esto está muy equivocado. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque la Unión Europea es un laboratorio como explicó Javier Solana hace ya unos años la Unión Europea es un laboratorio de un gobierno mundial y es un eslabón crucial en el mundo del globalismo crucial sencillamente para construir el globalismo. Parte de ese proyecto pasa por balcanizar España la Unión Europea está asistiendo con una absoluta dejadez cuando no con entusiasmo a la balcanización de España ¿Quién se manifestó a favor de las jornadas de 2017 en Europa? Países como Bélgica, el ministro de Interior Bélgica por ejemplo dijo que Bélgica tenía que ser el primer país en reconocer a la República Catalana. Países como Bélgica, países de la Unión Europea como los países bálticos países como Eslovaquia muchos países de la Unión Europea se han manifestado a favor en otros países como los nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Suecia se leyeron declaraciones y se votaron declaraciones en favor de la independencia de Cataluña dicho de otra manera en contra de la represión que había por parte de las fuerzas policiales de Cataluña es decir, que de Europa no esperemos absolutamente nada en favor de la Unión Europea porque el plan del globalismo es balcanizar España, es destruir los estados-nación fundamentalmente los cuatro grandes Alemania, Francia, Italia y España si los pueden destruir tanto mejor porque es una manera de acabar con las fronteras y con la propia identidad y la libertad de esos estados-nación yo no esperaría absolutamente nada ni del Partido Popular ni de la Unión Europea muchísimo menos la Unión Europea no es la solución desde luego en todo caso se está revelando como el problema pues no sé si tenemos ya al otro lado de Sky a don José Antonio Vera buenas noches don José Antonio buenas noches don José Antonio Vera ¿usted qué cree que tiene que hacer Abascal y Fijo para parar el golpe de estado? bueno, yo creo que es importante que hablen que se pongan de acuerdo para una estrategia conjunta porque lo más ridículo en este momento sería que tal como están las cosas cada uno juega por su lado eso me parece que es algo que no entendería nadie y desde luego no entendería ni sus votantes ni en general los españoles por tanto, hablar hablar hasta que lleguen a un acuerdo que no es tan complicado y que traten de dejar atrás la cosa esta de que yo me quiero colgar la medalla porque voy a ganar más votos no, no, mire usted aquí estamos hablando de una cosa que es fundamental y que está al margen de los intereses incluso electorales fíjese que le digo y es el interés por salvar esto que usted llama un golpe de estado y que yo le llamo un golpe contra el estado de derecho o un golpe contra la democracia y eso es lo más importante de todo y tiene que estar por encima de cualquier otro tipo de interés es lógico y los partidos van aquí ah, yo me pongo la medalla yo soy el primero en decir yo quiero no, no hablen ustedes pónganse de acuerdo porque seguro que van a llegar a un ámbito en el que es posible ese entendimiento porque en otras ocasiones se ha producido hoy hemos visto por ejemplo como la mesa del del Parlamento Español del Congreso de Diputados pues ha dado ha admitido a trámite la ley de amnistía ahí está un tal Fernando Galindo que fue subdirector del Ministerio de la Ministra Portavoz que está directamente incumpliendo la ley de altos cargos y que le prohíbe calificar estas cuestiones porque ahora mismo la mesa del Congreso está diciendo que la ley de amnistía bueno que no puede tener algún ápice anticonstitucional pero eso lo tiene que derimir el Tribunal Constitucional cuando hace tres años la mesa del Congreso con otro con otro letrado dijo directamente que no se podía pasar a trámite la ley de amnistía que presentaron los independentistas porque era una aberración jurídica y iba contra la Constitución Sánchez al final juega vive en sus cartas manipula el Estado de Derecho a su interés y sin embargo vemos que tanto Abascal como Fijó no son capaces de hacer un frente común por ejemplo en el Senado bueno efectivamente lo que ha hecho es cambiar al letrado responsable de tomar la decisión y efectivamente pues bueno como hay muchas las opiniones son diferentes según las personas que las puedan tomar lo que tiene que hacer el PP y Vox y cualquier ciudadano que pueda pues es ir si es posible si este ciudadano o este letrado está incumpliendo la legislación pues es ir contra él en los tribunales que es lo único que queda ir contra él en los tribunales si lo está haciendo bien pues quedará resuelto el asunto en su favor y si no pues tendrá que tener mucho cuidado tanto él como otros que en el futuro puedan intentar decidir cosas parecidas ¿no? a mí me parece que en el tema del Senado bueno ahí la presión la está haciendo Vox para que no se admita en la mesa y por otra parte la estrategia del PP es que se van a cumplir los dos meses los dos meses llamando a declarar a todo bicho viviente por decirlo de alguna manera van a llamar a declarar por supuesto a todos aquellos representantes de los poderes que habían tenido que decir algo al respecto que no lo han dicho Consejo de Estado Consejo General del Poder Judicial el Consejo Fiscal etcétera etcétera pero también por supuesto partidos políticos asociaciones etcétera etcétera a mí eso no me parece una mala estrategia y luego bueno como evidentemente la van a rechazar porque hay una mayoría absoluta del PP la rechazan y no tienen por qué enviarlas al Congreso ¿no? ya a ver qué es lo que pasa cuando llegue ese momento que serán dentro de dos tres meses dependiendo de cómo o cuatro meses dependiendo de cómo vayan decorriendo en el Congreso del Diputado sobre todo como vayan corriendo las enmiendas que partidos como Esquerra Republicana como el propio Junts y otros quieren hacer y que a lo mejor eso hacen que se retrase bastante la tramitación a mí me parece que el acuerdo entre Vox y el PP no tiene demasiada complicación y lo que tienen que hacer es dejarse de banderías unos y otros porque aquí está en juego otra cosa muy diferente que es España y por supuesto la democracia en España que es